¿Qué planteamos solicitar la ampliación del biotopo de Meachaldea e impulsar el corredor ecológico del río Barbadún a Ganecogorta, atravesando el valle del Regato desde el barranco de Agurriaga y de partida a dar cumplimiento inmediato a la figura ya vigente en el Plan General de Ordenación Urbana Baracaldés de área de especial protección que abarca el encinar de Tellitu y las laderas próximas al embalse del Regato? Todo ello se sumaría a la protección foral con la que ya cuenta el río Castaños en todo su recorrido como hábitat del pez espinoso. Se trata de abrir de una vez por todas una puerta a la protección de nuestros espacios naturales y a la puesta en marcha de una política medioambiental real encaminada no sólo a frenar las continuas agresiones urbanas, urbanísticas a las que ha estado sometida, sino a mejorar y avanzar hacia otras figuras de mayor protección medioambiental. Señalar que apostar por el mundo natural es trabajar por la mejora de la calidad de vida de las poblaciones del entorno, por su salud y por su futuro. No olvidemos que la herramienta más eficaz con la que contamos para combatir los problemas medioambientales a los que nos enfrentamos es el mantenimiento y la mejora cualitativa de nuestros espacios naturales. Por otro lado, queremos informar que hemos presentado una queja ante el Ararteco ante el total incumplimiento del acuerdo adoptado en el Pleno del pasado mes de julio y en el que se listaban documentación y plazos de entrega de documentación para dar contenido real a la Mesa Municipal de Trabajo para la Variante Sur Ferroviaria, constituida en enero de 2016, y demostrar asimismo un mínimo de respeto a los colectivos participantes.